hola hola que tal amiguitos de youtube les saluda su amiga nancy bienvenidos al canal el día de hoy vamos a preparar estas bellas y deliciosas gelatinas refrescantes de agua y vamos a hacer una técnica para que nos queden más firmes con mejor consistencia así que espero que me acompañen y vean la preparación así que vamos a empezar yo estaré ocupando dos sobres de gelatina de limón y a cada sobre de gelatina le voy a agregar una cucharada de grenetina que equivale a 7 gramos o un sobre de grenetina a cada sobre de gelatina le voy a agregar un sobre de grenetina o una cucharada de grenetina que equivale a 7 gramos yo voy a utilizar estos sabores durazno naranja limón jerez mango y blueberry esto es porque voy a hacer dos proyectos de aquí pero vamos a ocupar una parte para nuestras gelatinas lo que voy a empezar a hacer es en un recipiente poner dos paquetes de gelatina de blueberry y los dos paquetitos de gelatina de lo que es grenetina para darle la mejor consistencia a nuestra gelatina lo vamos a incorporar muy bien y después lo vamos a agregar en cuatro tazas de agua caliente estos sobres de gelatina de gary son para un litro entonces yo voy a utilizar dos litros de agua pero vamos a empezar con cuatro tazas de agua que equivale a un litro agua caliente vamos a incorporar nuestra gelatina hasta que se disuelva totalmente hasta que esté totalmente incorporada yo puse la gelatina con la grenetina en un plato porque a veces se hacen grumos se hacen bolitas y eso hace que quede fea nuestra gelatina una vez que ya está incorporada vamos a agregar el resto de agua para completar los dos litros de agua para nuestra gelatina y así vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestra gelatina de limón recuerda que son dos litros y en la gelatina de limón vamos a hacer lo mismo porque vamos a preparar también dos paquetes de gelatina de limón vamos a agregar en un platito los dos sobres de grenetina y los dos sobres de gelatina aquí tengo cuatro tazas de agua caliente y lo vamos a incorporar muy bien hasta que se disuelva totalmente una vez que ya está totalmente disuelto vamos a agregar otras cuatro tazas de agua hasta completar los dos litros esto es para que nos quede mucho más firme nuestra gelatina para que nos dure más aquí estoy utilizando un poco de color vegetal pero esto es opcional por eso no te lo marqué al principio del vídeo tú puedes conseguir el color vegetal en la tienda de walmart en la tienda de 99 michaels hobby lobby en cualquier tienda de repostería puedes utilizar y encontrar colores de tinta comestible o tinta vegetal yo voy a agregar un poquito tú puedes ir agregando hasta lograr el color deseado lo vas a mixear muy bien esto es para darle un efecto diferente a nuestra gelatina y bueno una vez que ya se incorporó muy bien vamos a agregar nuestras cuatro tazas de agua fría esto lo hago así para que la gelatina esté a temperatura ambiente y sea más fácil de llevar a nuestros moldes por si acaso estamos utilizando moldes de plástico moldes de aluminio entonces aquí agregamos nuestra agua y ya completamos los dos litros de gelatina de limón esto es para que nos quede firme entonces el tip aquí es que agregues a cada sobrecito de gelatina un paquete de grenetina o siete gramos de grenetina que equivale a una cucharada aquí vamos a hacer lo mismo con nuestra gelatina de mango recuerda que si tú quieres agregar extra otra cucharada de grenetina lo puedes hacer y te va a quedar mucho más firme no te va a quedar dura tu gelatina y bueno aquí ya tengo todos los sabores listos ya los preparé y así fue como me quedaron ahora vamos a vaciarlos en nuestros moldes en este caso estoy utilizando moldes de aluminio que ya los tengo previamente helado los tenía en el congelador yo no los engraso solamente los meto al congelador unas dos horas antes de utilizarlos para que al momento que yo agregue mi gelatina a temperatura ambiente ella va a pegar muy bien y va a ser muy fácil de desmoldar sin ningún problema así que vamos a rellenar todos nuestros moldecitos estos moldecitos son su capacidad de 4 onzas que equivale a media taza si tú quieres hacer solamente una docena de estas gelatinas vas a utilizar tres sobres de gelatina y te van a alcanzar muy bien para 12 gelatinas de este tamaño que es de 4 onzas equivalente a media taza así que una vez que ya terminamos de rellenarlos con todos los sabores que preparamos yo hice bastantes sabores porque estoy utilizando para otro proyecto de dos gelatinas mosaico entonces me va a sobrar bastante gelatina para ese proyecto que voy a hacer y quise aprovecharlo y hacerlo para hacer todo mi trabajo aquí ya estoy rellenando ya estamos terminando solamente estamos preparando dos docenas y después vamos a llevar a cuajar seis horas o toda la noche aquí ya tengo lista mi gelatina yo la dejé toda la noche yo regularmente dejo toda la noche mis gelatinas lo único que hago es hacer un poco de presión en la orilla del molde y así va a salir nuestra gelatina y mira qué bella que nos ha quedado realmente queda bien bien firme quedan bien firme las gelatinas tienen una mejor consistencia y te van a durar más a temperatura ambiente afuera en una mesa obviamente que no les dé el sol porque se te van a deshacer pero si pueden estar afuera a temperatura ambiente y te van a durar más espero que te haya gustado esta técnica y cualquier duda o cualquier comentario te invito a que me lo dejes en la cajita de información para cualquier detalle que tengas mira qué lindos que quedaron estas gelatinas en color verde en color azul y en color naranja mira cómo están de firme las gelatinas ahora yo voy a utilizar un cartón donde yo pongo mis pasteles pero también lo utilizo para poner mis gelatinas y aquí es como yo entrego yo utilizo de estos mantelitos que son de papel hay manteles durados plateados de diferentes colores se llaman blondas aquí en eeuu y las puedes utilizar para poner tus gelatinas para poner flan apolitano yo lo utilizo mucho en mis gelatinas y aquí es como yo lo voy a colocar en este cartón me caben 24 gelatinas y yo lo entrego en una caja de cartón con el junto con este cartón y así es como quedan nuestras gelatinas y mira qué facilidad para desmoldar más adelante te voy a hacer otro vídeo donde te voy a mostrar un tip para desmoldar tus gelatinas de agua por si acaso se te hace difícil desmoldar las mira qué lindas que quedaron te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo si es que eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal si ya estás suscrito te doy las gracias por estar aquí gracias por compartir en tus redes sociales mis vídeos gracias por esos like y bueno gracias por todo les quiero mucho y les quiero agradecer por todo el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo dios me los bendiga chau 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 Gracias por ver el video.